Ay, arremangala... Arremangala repugela, no Arremangala repugela, no Arremangala repugela, sin Arremangala repugela, no Arremangala, repójala, sí Arremangala, repójala, no Arremangala, repójala, sí Bueno, y seguimos bailando Remándala, remójala Nelson Canzela, compañero Ay, bien, perfecto Remándala, repújala, arremándala, 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 arremándala Sí, arremándala, 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 arremándala. Arremanga la repójala, sí Arremanga la repójala, así Arremanga la repójala, no Arremanga la repójala, sí Arremanga la repójala, no Arremanga la repójala, sí Arremanga la repójala, no Arremanga la repójala, sí Arremanga la repójala, no Arremanga la repójala, no Arremanga la repójala, sí Bueno, 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 bueno Y sigo sintiendo que me quedo Chagun boy Creo que mejor me voy Adiós